El baile más esperado que extremecerá, Santiago con Guripo, Michoacán, municipio de Angamacutino, domingo 23 de julio, 8 de la noche, megabailados en el lugar de costumbre, la presentación estelar De Los Muecas Con cartitas y palabras Los Muecas Traigo una pena clavada, como puñalada, en mi pensamiento Los Muecas Silvia de mi querer, no te voy a rogar Además los norteñísimos cadetes de Félix Garza En las cumbres de un verde mezquite, tristemente cantaba un jilguero Pueblito de mis recuerdos, donde perdí mi más grande amor Y por si fuera poco, Betty la güerita Argaín y su sonora sexy dinamita Betty la güerita Argaín y su sonora sexy dinamita Preventa 250 pesos, taquilla 300, reservados 400 Venta de boletos en Santiago con Guripo, en la tienda de Moni En Angamacutino, Michoacán, en vinos y licores de Chato Y en carros de sonido Habrá en lo nado profesional y estricta vigilancia dentro y fuera del evento Este es un elenco musical más de contrataciones musicales Jiménez Fechas disponibles Los Muecas en Santiago con Guripo, Michoacán Y tú, no te lo puedes perder Ya cuando se ven perdidas, nos echan a aborrecer ¡Suscríbete al canal!